Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Yo soy Ricardo Girata y uno de los temas que más nos preguntan cuando hablamos de mejoras rápidas, proyectos de mejora, métodos de solución de problemas, métodos de diseño, inclusive temas como 5S, es recurrente que nos pregunten cómo dar un reconocimiento o tener un sistema de reconocimiento solamente para la mejora continua. Entonces, el día de hoy queremos abarcar contigo una serie de tips, de hecho son 9, 9 tips, con los cuales podríamos nosotros entablar un primer diálogo dentro de tu organización con las áreas responsables también de los sistemas de premios y reconocimientos, no solamente para la mejora, sino en general dentro de la organización. Entonces, en ese sentido, pues la pregunta siempre va a ser, bueno, ¿y cómo voy a premiar o cómo voy a reconocer a las mejoras? Bueno, en primer lugar, hoy queremos hablar contigo de los siguientes tips. Estos tips tienen que ver con la evaluación del desempeño de la alta dirección, la evaluación del desempeño de mandos intermedios, la evaluación y reconocimiento de las ideas que, bueno, son viables, porque no todas las ideas que se pueden aprobar necesariamente se pueden implantar de inmediato, pero se pueden evaluar al menos en el estatus de una idea viable. Reconocimientos honoríficos, reconocimientos en especie, reconocimientos económicos, así como presentaciones internas, externas y concursos nacionales o internacionales, que no es nada nuevo en las organizaciones. A lo mejor tú que me escuchas, pues de hecho, si eres una empresa internacional o una empresa mexicana, pero con un corporativo, pues cuando ganas como un equipo de mejora dentro de tu unidad de negocio, te mandan al concurso corporativo, ¿verdad? Donde concursan todas las unidades de negocio de todas las empresas que conforman este consorcio. Si eres una empresa extranjera, bueno, pues hoy muchas empresas, sus premios van inclusive a que viajes a donde está el corporativo o donde está ya sea Norteamérica, Sudamérica, Asia, la India, Europa, a presentar tu caso. Entonces, cuando uno habla de sistemas de reconocimiento, estamos hablando de algo mucho, mucho, mucho más, más grande. Tip número 8. Presentaciones externas. Es decir, foguear a las personas que se merecen, pues presentar su caso exitoso fuera de la organización, fuera de la fábrica, fuera del centro de trabajo, fuera de la oficina, porque existen muchísimos foros estudiantiles, académicos, congresos, convenciones en línea o presenciales en donde están ávidos de escuchar casos de mejora. Entonces, pues uno de los reconocimientos es pagar todo lo referente a este tipo de foros para que mis equipos o la persona que hizo una mejora pueda presentar en ese congreso o en esa convención o en ese concurso. Entonces, dentro de estos foros o convenciones, es muy importante tener muy claras las reglas de los gastos para la participación del foro. Es decir, tú como recursos humanos o el área de mejora continua, tienes que tener el presupuesto de todo este camino. Todos los tips que hemos dado el día de hoy van a requerir un presupuesto. Tontos los tips van a requerir de un presupuesto. Y no es lo mismo solo pedir para unos regalos que pedir para los regalos, los diplomas, los reconocimientos e inclusive si lo autoriza el equipo de liderazgo, pues intentar ir a un foro o a una convención. Todo eso tiene costos, costos de viáticos, costos de los eventos mismos, ¿verdad? Pero que van a ser agentes de cambio o van a crear agentes de cambio en tu organización. Ya el foro a donde participes normalmente se encarga de los reconocimientos. Les van a dar un diploma, les van a dar un trofeo, una placa, lo van a publicar en las memorias, memorias que son académicamente válidas y además te van a dar alguna carta de agradecimiento a la empresa por haber participado en foros de este tamaño. Y todo esto lo puedes utilizar en comunicación interna dentro de la organización. Entonces tiene mucho sentido apoyar inclusive a las universidades de tu ciudad con personas de tu empresa que están haciendo mejoras para que los estudiantes de diferentes carreras puedan escucharlo o inclusive a nivel preparatoria. Hoy realmente ya muchas de las herramientas de calidad se enseñan desde la preparatoria en México.